Música Con un recorrido por ocho regiones del país arrancó la ruta Proyectos TIC que busca resaltar las mejores iniciativas que lleven soluciones a problemáticas de las comunidades utilizando las herramientas tecnológicas. Proyectos como por ejemplo, ayudas al ecosistema, al medio ambiente y el aporte para el desarrollo de ciudades inteligentes son evaluados con rigurosidad teniendo en cuenta el impacto y la innovación tecnológica. La ruta TIC es promovida por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y el Centro de Innovación y Productividad en TIC, Sintel. Los ganadores tendrán, entre otros beneficios, un incentivo de 20 millones de pesos. La ruta Proyectos TIC arrancó en Bucaramanga, ya pasó por Pereira y Villavicencio y desde este 20 de agosto proseguirá por Cúcuta, Santa Marta, Popayán, Ibagué y Tunja. Música